Bien, acá hay más. Ventilación prolongada más de 4 a 7 días es un factor de riesgo para que te dé neumonía intrahospitalaria por gémenes multiresistentes. El asinetobacter es un bicho también muy resistente que se ha asociado a neuroquirúrgicos y a pacientes que están con distrés respiratorio. Bueno, pseudomonas originosas se ha encontrado en unos estudios uso de metronidas soliepoc y el MARSA o el estafilo, cocus, meticilino resistente a uso de corticoides y traumatismos craniales. Yo no les pido que se sepan todo eso, ¿de acuerdo? Pero sí es bueno que lo sepan o que tengan una idea, sobre todo si alguno de ustedes decide por hacer intensivos en hacer neumología o ser internista. ¿De acuerdo? Ellos tienen que saber esto, porque esto va a decidir tu cobertura antibiótica empírica. Lógicamente, se supone que yo antes de arrancar el antibiótico al paciente ya le aseguré una muestra de esputo, ¿no es cierto? Y si el pajín no colabora, pues le haré una muestra de bronco aspirado. Para eso llamo al neumólogo, para que le pueda hacer la broncoscopia correspondiente. Factores pronósticos. ¿Quiénes se mueren más por neumonía intrahospitalaria? Lógicamente los ancianos, los que tienen mala calidad de vida previa. Como yo le comenté a los chicos ayer, tienes que decidir qué dar. O le das con todo o no le das nada. No hay términos medios. Si te llega un paciente de 25 años, sin ninguna comorbilidad, que se ha tequeado un accidente en moto, ¿ok? Y hacen neumonía intrahospitalaria, yo debo pensar que este paciente es recuperable y le debo dar con todo. Es decir, ahí lo sucepa y le hago cobertura doble o triple. Pero si me llega con todo respeto un paciente con VIH en estadio C3, con un recuentro de linfocitos por debajo de 200, con suntivo, con sarcoma de Kaposi, con HIV avanzada, con hepatitis B crónica, ¿ya? Y con neumonía intrahospitalaria, ¿qué hago? Le meto dos y tres antibióticos con todo. Por favor, no confundan la parte ética con lo que uno realmente debe saber de lo que serían criterios de recuperabilidad. ¿Ok? Saquen la parte religiosa, romántica, vean, tienen que ser objetivos en medicina. Entonces, si tú le vas a dar con todo, al final lo vas a matar más rápido, porque seguro él tiene nefropatía por HIV, hepatopatía por HIV. Tú le metes todo eso y lo vas a fundir, al toque lo vas a llevar. Entonces, tienes que decidir cómo lo manejo. Otro sería enfermedades con déficit inmunitario. O, lógico, si es un paciente con HIV, que todavía está entero, o es cumplidor de targa, y hay recuperabilidad, pues lo recuperas, pues, ¿no? Tampoco no es que el HIV lo vas a dejar a un costado, eso tampoco no es correcto. Ingresos a las UCI quirúrgicas, necesidad de oxígeno a concentraciones por más de 35%. ¿PIC? ¿Se acuerdan del PIC o no? Presión positiva al final de la expiración. Eso me indica reclutamiento alveolar. Me indica que necesita a este paciente meterle presión porque se está disfresando y tiene más riesgo de morirse. Y para gente que se reintuba, para gente que está con tubo endotraqueal, le sacas el tubo, comienzas a desaturar y tienes que meterlo otra vez en el tubo. Eso es mal pronóstico. Perdón. También se mueren aquellos pacientes que hacen difusión orgánica múltiple, shock, sexigrave, compromiso bilateral. Está muy de moda en medicina interna el uso de los biomarcadores en neumonía. ¿Ok? Como por ejemplo, en el caso del biomarcador de insuficiencia cardíaca puede ser el péptido naturético cerebral. ¿Ok? Que puede ser un marcador. En neumonía estamos utilizando la procalcitonina, la proteína C reactiva y el losaje de interleuquinas. Si estas están muy elevados, el riesgo de muerte es en cierta manera alto. Es lo que se ha visto en los estudios. Cuando ustedes comiencen a hablar con un familiar, tienen que hablar con base. ¿De acuerdo? Con base. ¿Les hablé de la historia del doctor Cochran o no? ¿Les hablé, creo, o no? Les hablé. Entonces, hablen con base porque si no van a unas patinadas. Tratamiento antibiótico inadecuado, neumonía tardía y el riesgo gran negativo si marza te conlleva más riesgo de muerte. Bien. Ahora sí. ¿Cuál es la ruta de ingreso de los gérmenes del hospital hacia la vía pulmonar en los páginas hospitalizados? Una muy frecuente es la microaspiración de secreciones. La microaspiración de secreciones ocurre porque el paciente grave que está en la UCI tiene tos inefectiva y tiene el reflejo tusígeno muy disminuido si no ha volido. ¿Ok? Y lo que les digo es cierto, no lo hacen. Están muy debilitados, están muy afectados. Entonces, acumulan secreciones o es un efecto, la regurgitación normal que puede ocurrir del estómago hacia la faringe los aspira, ¿no? Aparte también hay que ver la técnica de cómo la alimentan con sonda. Lastimosamente el sistema de salud es malo. Tenemos dos enfermeras, una técnica o dos técnicas para una sala de 30, 40 pacientes. Y cuando toca la hora del almuerzo, ven ustedes a la técnica que agarra la zona nasolástica, coge lo que le llaman la sexto jeringa, una jeringa grandota, meten ahí el licuado y cogen esa perilla. ¡Zua! A chorro se lo mandan al estómago porque les gana la hora. ¡Zua! 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 Olvídense, por eso distiende el estómago y el riesgo de regurgitación es bastante alto. Broncoaspiración masiva, eso se ve cuando hay reflejo nauseoso alterado o algún tipo de alteración de la conciencia o intubación o sondas. Ya les comenté, los desórdenes isquémicos de tronco encefálico te conllevan a abolición del reflejo tucígeno y eso es mal pronóstico. Incluso esos pacientes van a terminar tracheostomizados. Y por último sería contaminación hematógena, ya sea contaminación. De contaminación de catéteros o sondas, ¿no? Lastimosamente en la UCI, ustedes van a ver por acá a la señora Rosa que tiene neumonía por Asinetobacter baumani, al señor Carlos que tiene neumonía por pseudomonas originosa multiresistente y por acá tenemos a José que tiene neumonía por clamidia. Teóricamente el de clamidia se va a salir más rápido, se va a curar, pero lo nebulizamos a este muchacho, a esta señora en la misma sala y todos los aerosoles contaminados pasan donde José y José se contagia de todos. Incluso hemos tenido en la UCI pacientes con tuberculosis, porque recuerden que la tuberculosis no es solamente baja de peso, hiporexia, hemoptisis, febrícula en la noche, ¿no? Hay también una forma de TV que se llama la neumonía TV y se comporta igual que la neumonía. Fiebre alta, espectoración purulenta, consolidación parenquimal, difusión orgánica, shock y esteve. Los mandan a la UCI, los nebulizan y todos los bichos se van hacia los otros pacientes y adquirimos TV y nosocomia. Aquí está lo que les decía, la inhalación de aerosoles contaminados. Eso es muy importante como ruta de infección, ¿ok? Ahora, hay varios estudios que tratan de una u otra manera de explicar los mecanismos de neumonía hospitalaria. Por ejemplo, la colonización de la boca y orofaringe de los pacientes. Se ha visto que hasta un 46% de pacientes en este estudio tuvieron colonización con gérmenes del hospital. Y incluso en este estudio vieron que se debía a una, digamos así, ausencia de fibronectina, que es una proteína que está en glándulas salivales. Pero esto es un hallazgo. Colonización traqueal. Se ha visto en este estudio que hasta un 90% de pacientes que estuvieron intubados en este estudio a las 24 horas ya estaban colonizados con cedromona. Otro sería el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal, lastimosamente, es un bypass. Se vuela, bypasea la vía aérea alta que sirve para acondicionar, humedificar y purificar el aire. Y el tubo endotraqueal hace que el aire ingrese directamente. Y lastimosamente los corrugados del ventilador mecánico no son baratos. Si usted se va a un hospital nacional, mayormente los corrugados son reciclados. ¿Cuánto cuesta un corrugado para ventilación mecánica? Entre 600 y 800 dólares. ¿Qué es lo que hacen? Una vez que el paciente o sale de alta o fallece, esos corrugados los llevan a sala de esterilización. Se supone que deben lavarlos y desinfectarlos, pero no nos garantiza que lo hagan al 100%. Viene otro es el corrugado reciclado y se lo conectan al nuevo paciente. Entonces puede ya haber por ahí una infección cruzada. Y la otra, ¿por qué no más decirlo? ¿Quién es el bicho acá metido? Estás conectado a un corrugado y luego que ese bicho no tenga cómo salir y comienza a proliferar y contaminar el corrugado. ¿Me entienden? Es el problema. Teóricamente, tú deberías cambiar de corrugado cada 48, 72 horas. Pero a ver, ¿quién tiene 800 dólares para gastar cada 3 días? Es el problema. Aparte, les comenté que el tubo endotraqueal tiene un CAF y ese CAF es como si fuera una bolsita que uno lo insufla con aire para que se pueda fijar el tubo a la tráquea. El problemita está que por encima del CAF se van acumulando secreciones. Y cuando el médico decida retirar el tubo para cambiarlo, desinfla el CAF. ¿Y qué pasa con toda esta secreción? Se va para el fondo. Entonces, se produce una aspiración al momento en recambio del CAF. Para evitar eso, ya hay tubos en el mercado que tienen por acá una vía y un orificio que te permite aspirar esas secreciones y recién desinflar el CAF. Ahora, otro problema también es los famosos biofil. Los biofil, entiendo por biofil como una membrana orgánica de glicocales, glucoproteínas, lípidos, etc. Como si fuera una gelatina pegada a una superficie, ya sea inerte o viva. Y esa gelatina es un caldo de cultivo. Tiene millones de bacterias. Tú le metes antibióticos y esos antibióticos no llegan a esa gelatina. Pero esa gelatina constantemente está bombardeando y bombardeando gérmenes. Es el biofil. Hay biofil en las ondas foleis, como están por mucho tiempo. Hay biofil en las vías centrales, como están por mucho tiempo. Hay biofil en los tubos endotraquiales. ¿Se acuerdan cuando hablamos de rinocinusitis? Hay biofil que se encuentra dentro de los endos. En este caso sería en una superficie viva. Por lo tanto, el biofil es un problema muy, muy difícil de manejar. Esto tiene que originar recambios constantes del tubo endotraquial. El otro es lo que les dije, doctores. Los corrugados, condensados y circuitos a las 24 horas están colonizados en un 80%. Otro es la traslocación bacteriana cuando abusan de los antiulcerosos y de los antiácidos. Ya, bichos que están en la parte baja ascienden. Pero también se ha visto que puede haber esta traslocación bacteriana en pacientes con nutrición enteral, en pacientes que tienen hilo o alguna enfermedad del trato digestivo superior. Sobre todo cáncer de esófago y cáncer de estómago. Por lo tanto, la fuente principal para las NIC, agentes endógenos que colonizan al paciente durante su hospitalización. Es muy importante cuando identificamos la neumonía, en dónde ocurrió la neumonía hospitalaria. Si fue en la emergencia, si fue en la sala de hospitalización o fue en la UCI. Todas las UCI deberían tener su patrón microbiológico. Todas deberían tener, pegados ahí. El año 2011, en la UCI del hospital 2 de mayo, se ha visto que todos los casos de neumonía hospitalaria de la UCI, tenemos un aumento, en ese caso pongámosle, de estafilococoaureus. Te diré así, que mi UCI es rica en estafilo. En otros, pseudomonas. En otros, acinetobacter. Y eso es importante para la cobertura empírica. Ahora, ¿cuáles son los gérmenes que más producen neumonía hospitalaria? Esto ha sido motivo de preguntas. Principales gérmenes causantes de NIC, entre un 75 a 85% son los gran negativos. Las enterobacterias. Hablamos, clexiela, pseudomonas, acinetobacter, enterococos. ¿De acuerdo? Los gran negativos de lejos. Son los principales causantes de neumonía hospitalaria. Mientras que no muy lejos, tenemos a los gran positivos tipo estafilococoaureus y estreptococos. Puede ser epidermidis, biógenes. Ya, generalmente estamos hablando de gran positivos resistentes antibióticos. La pseudomonas. Respetos con la pseudomonas. Es un bicho que en este estudio de acá se encontró aislado frecuentemente. Recuerden que si la pseudomonas se mete al pulmón, debo tratarla con mínimo dos antibióticos por lo menos 14 a 21 días. Miren, por ejemplo, acá. Estos son estudios que se han hecho dentro de España y una serie de estudios en París, en Francia. Y miren cómo varían, cómo varían los bichos, cómo se distribuyen diferentemente en las UCI en estos hospitales. Por ejemplo, en Barcelona, la pseudomonas se los come con zapatos. Mientras que en París, la pseudomonas, junto con el MARSA, con el estafilobeticidon resistente, como quedan por ahí. Es por eso muy importante conocer la microbiología de cada UCI. Hasta un 50% de las neumonías intrahospitalarias no se llega a identificar el germen. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos el error de arrancar antibióticos sin solicitar ningún tipo de muestra. Los hemocultivos no ayudan mucho, los mielocultivos no ayudan mucho. Necesitamos, en el caso de neumonía intrahospitalaria, muestras respiratorias. Es puto, broncoaspirado, cepillado, hasta biopsia en algunos casos extremos. Ahora, también hay una cuestión interesante. Hasta 30% de las NICs no es solamente un bicho el que lo produce. Pueden ser dos o más. Tú puedes tener tranquilamente neumonía por asinetobacter y estafiro a la vez en las NIC. ¿De acuerdo? Y yo recuerdo un caso muy interesante de un paciente que tenía neumonía por pseudomona y TBC a la vez. ¿De acuerdo? Pero es importante separar las cepas. Aquí en estos estudios de acá, que me han aparecido en el 98, en los pacientes con distrés respiratorio, se ha encontrado hasta un 40% de las NIC de etiología polimicrobiana. La etiología viral es más rara. Neumonía intrahospitalaria por virus es rara. Se describe sobre todo en población pediátrica. En niños quizás podrías encontrarlo. ¿Ok? Y tiene más que todo carácter epidémico. Hace poco hubo un foco epidémico en el hospital, si no me equivoco, San Bartolomé o el niño, en donde en una sala hubo pues un brote de neumonías por virus inicial respiratorio, ¿no? Y fue un brote. Y ese día también hubo neumonía intrahospitalaria, porque fue dentro del hospital. Pero el causante fue el BCR, fue un virus. Miren, en esta serie, en esta serie, Pseudomonas, Enterobacter, E. coli, sumen ustedes de todos estos los gran negativos. ¿Quiénes son gran negativos? Pseudomonas, Enterobacter, Echerichia, Clexiela, Proteus. Todos estos de acá, Cerratia, si suman, de lejos, están por encima de estos dos últimos que son gran positivos. Así que no se olviden, los gran negativos son los principales causantes de neumonía intrahospitalaria. Y neumonía a criar la comunidad son principalmente los gran positivos, a la cabeza el neumococo. En esta serie española, Pseudomonas, se encontró en un 21%. Aquí, en esta otra serie que se ha hecho en diferentes lugares del mundo, por técnicas broncofibroscópicas, como Estados Unidos, Europa, América, Estafilococo, y Enterobacter, se han sido, importantemente, aislados, al igual que la Pseudomonas. ¿Ok? Por eso es que si yo, al final, no encuentro la cepa, le doy cobertura antibiótica empírica. Denle una cobertura que te cubra Pseudomonas, gran negativos y gran positivos, cobertura doble. Puede ser, y ustedes saben ya todo, ¿no? Puedo arrancar, qué sé yo, un meropenem con moxifloxacino, un imipenem con levofloxacino, ¿no? A lo mejor, un meropenem vancomicina con amicacina. Hay triple porque la banco no cubre Pseudomonas, la mero sí. Le doy algo más para completar la cobertura de Pseudomonas, la doy amica. ¿Me entienden? Hasta cobertura triple. Ahora, en la NIC, de inicio temprano, ¿se acuerdan de inicio temprano? Antes del quinto día, los bichos son parecidos a la calle. Son estafilococosarios sensibles, eletrococos neumonía es sensible, amófilos influencia, y un poquito más alejado de aerobios. Si la neumonía ocurre antes del quinto día, lógicamente 48 horas después y hasta el quinto día, su pronóstico no es tan sombrío. Pero cuando ya hablamos de neumonía tardía, se nos vienen las cosas bravas. Este bichito que está acá, se llama estenotropomona maltopila. Es resistente a todo lo que ustedes se imaginan, pero es sensible a una pastillita que cuesta 50 centavos, el Bactrin, la sulfa. Entonces, cuando tú airas la cepa y el paciente no está yendo bien, le has metido bombazos, ¿ah? Le has metido piperacilina, tazolbactam con gastrionam. ¿De acuerdo? Y no mejora. Y llega el resultado, ah, ya, vamos a cambiarle. Sulfa, metoxazol, trimetropin y se cura. Pero es importante tener la cepa. Bueno, aquí está quien les habla con, creo que estamos casi igual, en el año 2007. Este es la Universidad, la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile. Este es el Hospital Universitario de la Universidad Católica de Chile. Muy bonito, chiquito, pero tiene de todo. Fuimos para una capacitación en lo que sería momentazona formoterol en EPOC, que es un producto que este año recién va a salir. Miren, ah, cómo son los ensayos clínicos. 2007, el producto ya estaba, ya había pasado todas las fases de investigación. Han pasado cinco años y recién nos presentan este año el mercado. Con respecto a las clasificaciones de las neumonías hospitalarias, se clasifican en tres categorías. Grupo 1, enfermedad levea moderada en personas y factores de riesgo o enfermedad severa e inicio temprano. Grupo 2, enfermedad levea moderada con factores de riesgo y riesgo temprano o tardío. Y grupo 3, enfermedad severa con factores de riesgo y severa e inicio tardío. Ahora, yo no les pido que se aprendan tanta información, ¿no? No creo que les pregunten eso en el examen. En el examen preguntan sencillo, pregunta sencillo. Las preguntas que han venido en el examen de residentados son ¿Cuáles son los gérmenes comúnmente legionados en neumonías hospitalarias? ¿Cuál es el gérmen más frecuente y menos legionado? A neumonía cría en la comunidad. ¿Cuál es la ruta de infección más frecuente asociada a neumonías hospitalarias? ¿Me entienden? El uso y abuso de antiácidos se legiona frecuentemente a... Ahí está, neumonías hospitalarias. ¿Me entienden? Son cosas más puntuales. Pero es bueno que de todas maneras sepan, ¿no? Que existen diferentes grupos de neumonías hospitalarias. Desde las más leves hasta las más graves. Por ejemplo, es una grave. Aquí ya no hay pulmón. Es una tomografía. Y vemos tremendos consolidados bilaterales. Pregunta. Si le tomo un ADA, su PAFI será menos de 300. ¿O no? ¿No lo viven? Por supuesto que sí. Pregunta. ¿Este paciente estará en insuficiencia respiratoria? Por supuesto que sí. ¿O ustedes creen que con este cachito el pulmón va a respirar bien? Está distresado. Esta es una tomografía de distrés. Pero asociada a una neumonía. ¿De acuerdo? Y esto lo vieron otra vez. ¿No es cierto? Vieron ahí ese pulmón. El pulmón de una persona que falleció por neumonía hospitalaria en nuestro 2 de mayo. Y este paciente tiene bronquiectasias quísticas llenas de secreción verdosa. Que fue pseudomona. ¿Ok? Y esta pseudomona llenó de pus. Esto es lo que es la neumonía, doctores. Es pus en tu pulmón. ¿Ok? Es pus en tu pulmón. Y lógicamente en este caso afectó todo el pulmón. Y lo que produjo fue distrés. Y se murió por distrés. Aquí está pues el pulmón húmedo. Congestivo del distrés respiratorio. En este caso asociado a neumonía por pseudomonas. Una cosa es leerlo. Otra cosa es verlo. ¿Ok? Y para acabar este tema. Ventilación o neumonía asociada a la ventilación mecánica. Es otro tipo de neumonía hospitalaria. En este caso se dice que la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Ocurre en pacientes que están intubados por lo menos 48 horas a más. Y el paciente presenta secreciones purulentas. Temperatura alta o baja. Leucogitosis o leucopenia e hipoxemia. ¿De acuerdo? Ahora, existen dos tipos de neumonía asociada al ventilador mecánico. La precoz y la tardía. Aquí varía con respecto a la NIC. Que era 5. Aquí es 7. De 48 horas a 7 días. Se habla de que es precoz. Y más de 7 días. Se habla que es tardía. Al igual. Cuando es precoz. Los bichos tienden a ser relativamente sensibles. Cuando es tardía. Los bichos son mayormente resistentes a antibióticos. Hay algunos criterios que utilizamos para poder definir neumonía asociada al ventilador. Hay criterios clínicos y criterios microbiológicos. Clínicos. Fiebre. Secreción purulenta. Leucocitosis. Cavitación. Infiltrados pulmonares. Y estos términos medios raros. C, B, C, T. L, E, D, A. G, I, C. Que, bueno, son muestras que uno obtiene a través de esto. A través de la broncofibroscopía. ¿Ok? A casi todos los pacientes con neumonía en la UCI. A casi todos les hacemos broncofibroscopía. ¿Ok? ¿Qué están viendo acá? Aquí estamos haciendo una broncofibroscopía. Desde el hospital 2 de mayo a un paciente que lo han traído de la UCI. Y que está en ese momento sin ventilador mecánico. Porque si el paciente está con ventilador mecánico. Yo llevo todos mis cachivaches a la UCI. Yo tengo que hacer la broncofibro en la UCI. En este caso fueron a la sala de endoscopía. Y lo que están viendo acá es una sonda. Esta sondita entra por el canal de trabajo. Y en la punta de la sonda tiene un plástico. Una bolsa de plástico chiquitita. Y adentro un cepillo. El cepillo es muy parecido a esos cepillos para barbiberones. ¿Me entienden? Más o menos de esa forma pero muy chiquitito. Entonces se supone que yo ya vi en mi tomografía el pulmón, el lóbulo y el segmento afectado. Y cuando yo me meto dentro de la vía aérea yo sé que huequito es. Cada cual. Me ubico en el huequito según mi tomografía y ahí me enclavo. ¿Ok? Y meto mi sonda hasta donde llegue. Una vez que llego le digo a la persona que me está asistiendo. Abre. Abre una manija. Y se rompe la bolsa. Y yo comienzo a hacer un cepillado. Después de haber cepillado lo retiro suavemente. Y lo que va a hacer el que me asiste es coger una tijera. Ese cepillado lo manda a cultivar. Aparte aprovecho de meter agua. Lógicamente suero fisiológico. Puedo meter 80, 100 centímetros cúbicos ahí y estar lavando y aspirando. Lavando y aspirando. Y todo lo que yo saque lo mando a cultivar. ¿Me entienden? Entonces todo eso lo que he hecho es para conseguir justamente esto. ¿Qué es el CDST? Cepillado bronquial con catéter telescópico. O también le llaman telescopado o protegido. Es una forma de obtener casi al 100% la cepa causante de una neumonía. Otro sería el lavado bronquial alveolar. Que es cuando yo he hecho ese lavado con la gerina y con el agua para obtener muestras. Otro sería el encontrar gérmenes intracelulares en el lavado. Recuerden que clamilla, micoplasma, legionela son gérmenes intracelulares. Yo hago el lavado de la secreción bronquial y se observa si hay macrófagos que tienen inclusiones citoplasmáticas correspondientes a estos bichos. Los hemocultivos y la dióxia de pulmón para neumonía se hacen pero de manera muy aislada. Hemocultivo no me ayuda mucho. Cultivo de clínico oral no me ayuda mucho, a menos que sea un empiema claro. Ahora, ¿a cuántos páginas con neumonía los han abierto el pecho para sacar un pedazo y cultivarlo? Muy poquitos, ¿no? Porque la mortandad es muy alta. Pero se describe en casos severos. Ahora, ¿qué dice acá? No existe un gol estándar para diagnóstico de neumonía intrahospitalaria. Tenemos que hacer unidad clínica, imaginológica y microbiológica. Ahora, tenemos varios problemas frecuentes en los casos de neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada al ventilador. Primero, diferenciar entre colonización e infección, interpretar signos clínicos y síntomas y escoger el antibiótico correcto. Por ejemplo, tenía un paciente que está en una casa de reposo, que ha tenido un DCV secuelar, está postrado y está con tubo de tracheostomía. Bien, en eso el paciente comenzó a tener secreciones aumentadas, muy densas, muy verdosas, comenzó a tener somnolencia. Pongámosle que es una persona mayor. Recuerden que los ancianos difícilmente hacen fiebre. No te hacen fiebre cuando tienen neumonía. Mayormente el anciano se tiende a deprimir, se comienza a apagar, ya está menos activo, hiporéxico, hipotenso. Eso es anciano infectado. ¿De acuerdo? Entonces lo llevan a la emergencia del ancianito y tú ves gran cantidad de flema verdosa por la secreción. Agarras tú la muestra, lo cultivas y te sale, vámosle, qué sé yo, una estenotropomona. Entonces yo digo, ¿estoy frente a una colonización o estoy frente a una infección? Si el paciente viene hipotenso, si viene somnoliento, si viene bradicíquico, yo pienso que está infectado. Pero si ese viejito hubiera venido tranquilo, es decir, con su mismo basal, con su mismo glasgo, no habiendo signos de alarma, y encuentro ahí también estenotropomona, pienso que es colonización. ¿Me entienden? ¿Qué es colonización? Cuando el bicho todavía no ha bajado a pulmón, está en vía aérea. Está produciéndose, pero no ha bajado. ¿Lo debo tratar? Lo debo tratar, pero ya no tan agresivamente. A lo mejor, un buen manejo de secreciones, mucolíticos, fisioterapia y se acabó. Ni siquiera antibióticos. Pero cuando ya bajó, había aérea inferior y a pulmones, ahí se llegó a quedarle con todo. Diagnóstico de las neumonías, entonces, intrahospitalarias y asociadas a deshidratación mecánica, requiere no solamente evaluación clínica sola. Hay que hacer evaluación clínica asociado a cultivos cualitativos y mejor aún, a cuantitativos. No solamente pedir si hay ahí pseudomonas, que me digan si hay 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 6 unidades formadoras de colonia. Para estar más claro. Ahora, ustedes dirán, doctor, yo recuerdo que en ITU, cuando la infección es más de 10 a la 5, es ITU, ¿no es cierto? En el caso de vía aérea, algo así ocurre. Cuando es cultivo de esputo, se recomienda que sea mayor de 10 a la 5. Cuando es broncoaspirado, 10 a la 4. Y cuando es tejido pulmonar, 10 a la 3, unidades formadoras de colonia para decir que ahí hay una infección real. Ahí ya hemos hablado. Ahora, se han planteado scores también para poder definir la gravedad y pronóstico de las neumonías intrahospitalarias. Es un score que se usa en la UCI, es el CPIS, el Clinical Pulmonary Infection Score. Y esto de acá varía del 0 al 12 y utiliza todos estos parámetros. Cuando ustedes, si es que alguno de ustedes decide ser intensivo, que es una bonita especialidad, van a trabajar mucho con scores. Mucho con scores. Y este tipo de scores lo usan mucho en las UCIs. Y ustedes van viendo la temperatura, los leucocitos, la característica de la secreción traqueal, el PAFI, la radiografía pulmonar, si hay o no hay infiltrados, la progresión de estas lesiones y por último el resultado del gram y de los cultivos, para que tú vayas colocando tu score. Y al final tengas tú o un score menor o igual a 6 o mayor de 6. Esto te va a permitir saber cuánto tiempo antibiótico le vas a dar, cuánto lo vas a descontinuar. Broncofibro ya está, broncofibro ya está. Ahora, con respecto a radiología. A radiología, en las salas de hospitalización, normalmente pedimos placa de toras cada 3 o 4 días, ¿no es cierto? Para ver la evolución del paciente. En las UCIs piden placa todos los días, porque es una UCI, es una unidad de monitoreo y cuidado intensivo. Y cada día van evaluando la presencia o no de nuevos infiltrados. Ahora, muchas veces las radiografías no ayudan mucho, porque el paciente pues está postrado, no colabora, son de mala calidad. Podemos en algunos casos pedir una tomografía, que es mucho más fina en el diagnóstico. El problema, ¿cuál serían? Los costos y el otro, llevar al paciente con toda su maquinaria hasta la sala de tomo. Es un problema. Pero miren acá, tenemos una plaquita de tórax y observamos una lesión redondeada con nivel hidroaéreo. Esto ha correspondido a una neumonía absegada o supurada, probablemente un estafilococo, que ha originado la liquefacción del pulmón, por ahí debe haber evacuado por un bronco y ya se complicó y se transforma de un acceso pulmonar. Miren acá, es otro caso de monito hospitalaria. Yo sé que es un paciente que está intubado porque veo acá la línea, la guía del tubo endotraquial. A su vez tiene una guía de enoja central. Y yo observo acá una radiopacidad mal definida con broncogramita aéreo, basal del lado derecho. Pregunta doctores, silueta positivo o silueta negativo. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo ver bonito el reborde del corazón, ¿sí o no? Por lo tanto es silueta negativo, porque cuando lo borra sí es positivo. Y si es silueta negativo, estamos hablando de neumonía del lóbulo inferior, ¿de acuerdo? Lóbulo inferior. Tenemos acá una neumonía hospitalaria probablemente aspirativa. Acá tenemos otra neumonía hospitalaria y vemos que aquí el compromiso es bilateral, bilateral. Este caso fue muy interesante, porque este paciente ingresó con neumonía hospitalaria. Miren, aquí la radiopacidad borra o no borra la silueta del corazón. Sí la borra. Se llama silueta positivo. Por lo tanto la neumonía corresponde al lóbulo medio. Aquí la neumonía del lóbulo medio. El paciente se le comenzó a dar antibióticos, cobertura antibiótica amplia. Como que fue mejorando, fue mejorando, pero después otra vez se deterioró. Estamos frente al grupo de las neumonías de lenta resolución. Tú debes pensar, o aquí hay más de un bicho, o a lo mejor aquí hay algo que no es neumonía y que se comporta como neumonía. ¿Qué les llama la atención de esa plaquita? ¿Qué les llama la atención? Vean todo. No tienen que ser neumólogos para darse cuenta de algo ahí. Nos hemos enfocado en esta lesión, pero nos hemos olvidado de la de acá. Aquí hay una lesión apical que se encuentra también a la vez. Podría ser el mismo bicho, pero pregunta, ¿a qué bicho le encanta la punta o las ápices de los pulmones? La tuberculosis. Y lo que están viendo acá es una neumonía hospitalaria complicada con TBC. De acuerdo, le dimos antibióticos para neumonía, pero seguía con fiebre porque tenía TBC. Le hicimos broncofibroscopía y salió BK dos cruces. Al final le dimos tratamiento TBC y por fin remitió la fiebre. Esto ya lo hemos visto en otra presentación. Una neumonía hospitalaria severa, multilobar, en un tracostomizado, que lo llevó a distrés, ¿no? Aquí tenemos otra neumonía hospitalaria. Son muy agresivas, doctores, son muy agresivas. En este caso, multilobar. Cuando vean ustedes neumonía multilobar, piensen más que diseminación broncógena, en diseminación hematógena. Por ahí algún foco tiene que estar bombardeando bichos. Desnueven al paciente y revísenle de la punta de los dedos hasta la punta de los cabellos. Todito. ¿Qué quieren encontrar? Si hay úlceras, si hay escaras. Las escaras bombardean a cada rato gérmenes. Si hay flevitis, si no encuentran nada, evalúen abdomen, si no hay un foco abdominal. Pidan sedimento, si es que hay alguna ITU. Y si no hay nada, ¿qué debería pedir? Si no encuentro nada hasta el momento, pucha máquina, todo está bien. No hay infección urinaria, no hay foco abdominal, la piel está chévere, pero sigue bombardeando algo. ¿Qué le debo pedir? Una ecocardiografía. Puedo tener una endocarditis infecciosa ahí metida. ¿Me entienden? Y ahí tenemos sus tremendas vegetaciones que están bombardeando y bombardeando. Bien, este... Para el diagnóstico es importante los estudios de cultivos. Los estudios de aspirado tráqueal, esos en las cuales la... Ustedes han visto a la enfermera de la UCI, cuando agarra, desconecta al paciente y le mete su sonda para aspirar la tráquea por el tubo, ¿no? Y como una situación media rara, placentera para la enfermera, aspirándolo, ¿no? El pobre paciente. Bueno, si tú mandas a cultivar eso, puedas obtener una sensibilidad de 81%, pues la especificidad puede ser baja. Así que se puede usar, se puede usar, pero sepan que no es muy específico, ¿ok? Se ha visto que el punto de corte para este tipo de cultivo es 10 a las 5 o 10 a las 6. Tratamiento. ¿Qué le doy yo al paciente con neumonía hospitalaria o neumonía asociada al ventilador mecánico? Pues tengo que hacer un análisis completo de esto antes de arrancar el tratamiento. ¿Qué tan grave es su neumonía? ¿Qué antibióticos recibió antes de su neumonía? El tiempo que transcurrió entre el ingreso y el diagnóstico para ver si es precoz o es tardía. ¿Cuánto tiempo lleva con ventilación mecánica? Factores de riesgo para géneros específicos. Prevalencia de patógenos de MIUSI. El tratamiento debe ser adecuado y temprano y hay que usarlo de manera prudentemente para evitar resistencia bacteriana. Por ejemplo, para vacilos gran negativos podemos utilizar cobertura con cefalosporinas de tercera o cuarta generación con o sin actividad difendomónica asociada a minoglucosidos. O puedo utilizar beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamaca. Utilizan mucho la sulfaperazona, ¿no? Que es la anti-sulbactam. Utilizan mucho la sultamicilina asociada a quinolonas, a minoglucosidos o los carbapenel. Yo sé que para muchos de ustedes esto es nuevo, ¿no? Porque son antibióticos ya de talla alta, ¿no? Otros pueden utilizar, en el caso de las clexielas, si hay coli y bleh, ¿se acuerdan lo que le dije? Lo que era bleh. Bleh significa una resistencia de espectro extendido a beta-lactamasa, ¿no? Una bacteria bleh es resistente a todas las penicilinas naturales semisintéticas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta. Resistente a todo eso, es un bleh. Pero lo bueno que son sensibles aquí, quinolonas, carbapenens y aminoglucosidos. Con eso las puedo matar. Entonces, si tuviéramos que exiela o el coli y bleh, tenemos aminoglucosidos, quinolonas y los carbapenens ahí a la mano, ¿ya? Y tenemos estafilococos, resistente a medicilina, banco y a qué agreguerle, bancomicina o linézolí. ¿De acuerdo? Estafilococos, resistente a medicilina, bancomicina o linézolí. ¿Cuál es mejor para pulmón? Linézolí. El problema es el costo. ¿Cuánto cuesta una bancomicina? Ya llegaron las bancomicinas chinas ya, ya llegaron al mercado. ¿Cuánto cuestan? 12 soles. ¿De acuerdo? ¿Cuánto cuesta un linézolí? 300 a 400 soles. Cada uno. Tienes que utilizarlo una vez al día por 21 días. Saquen número. Si el paciente tuviera alergia a bancomicina y tiene infección por marza, le puede dar linézolí o también teicoplanina. O un antibiótico que es el quinopristil, talfopristin. Bueno, estas son cosas mayores. Yo nunca he manejado esto. En el Perú no hay. Lo tienen que traer vía pedido internacional, ¿no? Para pseudomonas, originosa, metilsilina, ibipenén. Podemos utilizar cefalosporina con acción antiseudomónica, septacidima, cefoperazona o cefepime, asociada, pipetazo, ibipenén, silastatina, o merepenén con amino, o merepenén con cipro. Y tenemos pseudomonas muy resistentes. Tenemos dos alternativas. El colistinato, colistina y la fosfumicina. En el Perú hay fosfumicina. Colistinato hay en un laboratorio que te lo trae, de Argentina, en 24 horas. Pero también te cuesta. ¿Ok? Esto es lo mismo. Ah, y no se olviden, el sulfametoxazol para algunas formas de estenotropomona. Voy a avanzar. Todo esto ya lo he conversado. Todo lo he conversado. Ajá. El cotrimoxazol. Ese simple bactrin también se usa en casos de efrigenes multiresistentes. Ahora, les comento. Bien curioso. Una vez tuvimos un paciente con neumonía por el estafilococo metisidino resistente. Era sensible a acrólidos, a todas las quinolonas, a los minoglucócidos, a todas las cefalosporinas. Solamente era sensible a bactrin. Y lo curamos con bactrin. ¿De acuerdo? ¿Por qué ocurre eso? Porque el bactrin hace 20 años era lo que es ahorita, qué sé yo, la citromicina. La citromicina está prostituida o no. Todo el mundo manda citro. Quienes hablan también manda citro. Así que me da culpa para todos. A citro, a citro. Es 3 a 5 días a citro. Y les va bien. Hace 20 años todo era bactrin. Bactrin, 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 sulfametocasol. Llegó a un punto en el cual que agarró mucha resistencia y los médicos dijeron ya no vuelvo a utilizar bactrin. Y se olvidó. Se quedó en el olvido. Ahora, ¿qué ocurrió? Ha ocurrido todo un cambio de los antibióticos. Esos gérmenes que estuvieron resistentes a bactrin ya murieron. Y sus hijos han comenzado a tener nuevamente sensibilidad a este. Por eso, el sulfametocasol en caso de las UCI también se usa. Miren todos los bichos que pueden haber en neumonía nasocomial y todos los antibióticos que podemos utilizar con sus niveles de evidencia. Muy bien, entonces, ya falta poco. Duración de tratamiento de una neumonía intrahospitalaria. Bueno, una neumonía intrahospitalaria debería darse antibiótico no menos de 7 días. Pero se recomienda, por su gravedad y su compromiso, entre 14 a 21 días. Sobre todo en las neumonías graves. Doctor, ¿y cuál es esa neumonía de donde debo dar tratamiento antibiótico por más de un mes? Esa es la neumonía sedada. Aquella neumonía que se transforma en absceso. Y el tratamiento puede ser hasta de 6 semanas. Estamos hablando mes y medio con antibióticos. ¿Cuál es el problema, doctores, cuando tú vas antibióticos por mucho tiempo? Que le vas a producir una superinfección micótica. Y le vas a producir una colitis pseudomembranosa de la gran flauta. ¿Me entienden? Por eso es bueno estar siempre cuidando hongos y cómo está la flora intestinal. En la UCI antibiótico y a su vez sus regeneradores de flora intestinal. Para mantener un ecosistema equilibrado. ¿Cuándo mi paciente se comienza a poner mal, a pesar de haber dado antibióticos compatibles? A lo mejor no fue el esquema adecuado. Es muy importante para eso conocer la farmacología de los antibióticos. Saber cuál es el mecanismo de acción de los aminoglucócidos, por ejemplo. ¿Te acuerdas? ¿Cómo actúan los aminoglucócidos? ¿Qué es lo que lleven y en dónde lo lleven? ¿A alguien se acuerda? La síntesis hipotéica, ¿no es cierto? ¿A nivel de qué? ¿De la subunidad qué? ¿30 S? ¿De ribosoma? ¿O no? ¿O no? Ya, me van a revisar. Revisen. Porque si ustedes no dominan eso, se los juro, doctores, que van a patalear en la residencia. Le van a sacar el ancho. Porque los R3, los R2 saben. Y te van a agarrar ahí. ¿Cuál es el mecanismo de acción del macrólido? No sabes. Yo te entiendo. No sabes. ¿Cuál es el mecanismo de acción del aminoglucócido? Ya lo dije. De las cefalosporinas de segunda. Entonces, sepan. Mecanismo de acción y espectro de actividad. Porque a veces uno no recuerda y le mete cualquier cosa. Por ejemplo, una chanchada puede hacer meterle cefalosporinas de segunda asociadas a una amogicilina clavulamato. Así que así es lo mismo. ¿Me entienden? La cobertura es casi lo mismo. Como tú no puedes dar lo mismo, tienes que dar una cobertura complementaria. ¿Me hago entender o no? Tienes que saber eso, ¿ya? Lo otro sería, ah, y también sepan las dosis. Por ejemplo, ¿cómo das el CFPB en un paciente con depuración mayor de 50? De 70 kilos. No lo sabes. No te culpo. Lo vas a aprender. Para eso, un consejo sano. Cuando ingresen a la residencia, su sanfora en el bolsillo. ¿Ya? Su mataburro. Léanlo hasta en el baño. San. Léanlo, léanlo, léanlo. Y así se van a acordar. Tratamiento alternativo de primera línea, de segunda línea. ¿De acuerdo? Yo me acuerdo que a mí me agarraron, tenía un paciente con HID y me dijeron, tratamiento con el mojito y giroberi. O carini. Ah, ya, sacando pecho. Sulfa, metoxasol. Ciento, ¿no? De, 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 forte. De 180, no, ¿cómo es? De 360 sobre 180, me está bien me olvidada. Dos tabletas cada ocho. Ya. Y si es resistente, ¿qué le damos al paciente con el mojito y giroberi? ¿Y qué es resistente a sulfa? Le damos clindamicina con primaquina. Primaquina es un antimalárico. Y clindamicina es un antibiótico para gran negativos, positivos y anerobios. Y se dan los dos. ¿Me entienden o no? Entonces, lo aprenden. No se preocupen. Eso lo van a aprender. Cepas resistentes, patógenos inusuales. Entonces, le estamos dando bombas antibióticas al paciente y lo que tiene es un hongo. ¿De acuerdo? Focos con comitantes de infección. El caso de TV con neumonía a la vez. Y por último, ¿puede haber una entidad pulmonar que te dé fiebre, espectoración, densa, malestar, infiltrado en la placa y no ser neumonía? Claro que sí. Puede haber. Y se llaman las neumonitis consolidativas. Y eso lo encontramos mucho en enfermedades tipo las vasculitis. ¿De acuerdo? Hay una, un, 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 creo que se los comenté, el famoso bono. Bono es la bronquiolitis obliterante con neumonía organizada o neumonitis organizada. Se comporta igual que neumonía y no es neumonía. Es una enfermedad inmunológica. Se asocia a vasculitis de pequeños vasos. La enfermedad de Wegener, la anulomatosis de Wegener, la anulomatosis de Charles Strauss, la poliangitis microscópica. Doctores, la neumología no es solamente asma, TV y EPOC. ¿Ok? La neumología es mucho más. Lo están viendo ahora. Bueno, criterios para cambio de oral. Si el paciente ya está mejor, está a febril más de 24 horas, tolerar la bioral, estemos dinámicamente estable, el semograma está normalizando, yo puedo pasarle toda esa bomba de antibióticos genovenosos, de manera paulatina, a antibióticos orales compatibles. Entonces, cuando tú pasas de endovenoso a oral, tiene que ser compatible, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tengo, vamos a poner, meropenem endovenoso, ¿cuál sería su antibiótico oral compatible? ¿Hay meropenem oral? No hay. ¿Arapenem es oral? No hay. No hay altapenem oral, no hay ni penem oral. Pero algo que se parezca en actividad, ¿qué podría ser? Una cefalosporina de tercera oral. Si hay. Si hay. O si no, puede ser un beta-lactámico con nivel de beta-lactamasa, que hay, ¿no es cierto? Clabulamato, sultamicilina, que el espectro va por ahí. Pero es resistente, he visto yo que es una blé, y la blé no le va a hacer cosquilla a eso. Entonces, le doy una florquinolona oral, levo o moxi. ¿Me entienden o no? Para eso uno hace terapia secuencial. Ahora, ¿cómo prevenimos las neumonías intrahospitalarias? Hay varios estudios. Este estudio, por ejemplo, habla de descontaminar el trato digestivo del paciente. Se los he traído, pero se ha visto que metanálisis, si bien es cierto, demuestran que esta estrategia de descompetaminación intestinal mejora un poco. Lo he leído últimamente, no es recomendable. Fija, todo va a ser en la UCI que al paciente que está con ventilación asociada al ventilador, le metan por el suero, por la sonda, antibióticos para limpiar el tubo digestivo. Fija, no se recomienda todavía. Todavía falta evidencia. Profilaria sistémica. Darle antibióticos a un paciente sin necesidad para prevenir, todavía tampoco está recomendable. Por lo tanto, pongan aquí al costadito, al costado, todavía no se recomienda. ¿Ok? Todavía no se recomienda. Si bien es cierto que los estudios demuestran que prevendría, pero no es contundente. Descontaminación con la faringea es una medida promisoria. Por ejemplo, cuando ustedes estén en la UCI o estén en una sala de hospitalización, revisen en la boca a los pacientes. ¿De qué tanto tú estás que le das antibióticos a tu paciente y tiene la boca que ha hecho un muladar? Manden al odontólogo, ahí está contando con ustedes la guapa interna de odontología. En vez de sacarle el número, póngala a chambear. Revísale, hazle una profilaxis, límpale la boquita, póngmela bien. Y tiene ya que trabajar en eso, ya sea limpieza, qué sé yo, con soluciones de agua oxigenada diluida o con clorexidina. Profilaxis de búlceras de estrés. En vez de estar abusando de tanta ranitidina y oveprasol, utilicen sucralfato, por ejemplo. Sucralfato es un protector de mucosa gástrica y se ha visto que no tiene o no se relaciona con tanto riesgo a ser neumonita hospitalaria. Modulación en alimentación enteral. Bueno, esto es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque tú ves a las enfermeras metiéndole, pues, a presión la dieta. Pero si tú ves que hay mucho problema aspirativo, recomienden la gastrostomía. Drenaje, secreciones sublóticas, ya les expliqué. La posición del cuerpo. Todo paciente que esté postrado, delicado, con neumonía, tiene que estar en posición semisentado. ¿De acuerdo? No en decúbito dorsal completamente. Y si está en capacidad de sentarse, lo sientan. ¿De acuerdo? Se sienta. Un paciente para que se destete rápido de la cama, ponerlo sentado en un sillón. Eso ayuda mucho a la ventilación. ¿Alguien conoce esta salita? ¿Alguien ha pisado esta sala? Esta es la sala Santa Rosa 3 del Hospital 2 de Mayo. Aquí está quien les habla a este cuando yo era R1, el año 2004, y ella era mi R2. Ahora es una muy buena amiga, es la doctora Gina Aguilar, neumóloga del Hospital del Niño. Muy bien. Acabamos este tremendo capitulado. Acabamos este tremendo capitulazo. Vamos con el test. Agentes etiológicos más frecuentemente aislados en las neumonías intrahospitalarias tardías. ¿Excepto? ¿Excepto? Respuesta, doctores. Respuesta a la letra E. ¿De acuerdo? Se tocó con el letra hemolítico de grupo A. ¿Son criterios de gravedad establecidos para las neumonías adquiridas en la comunidad? ¿Excepto? Esto es mi pregunta de examen de residentado. Así les llegó. ¿Le falta un punto para ingresar? ¿Qué marcan? A ver, inestabilidad hemodinámica, eso sí, eso es grave. Necesidad de ventilación mecánica, sí. ¿Uremia? Sí. Lean los criterios que hemos dicho, el boom. Cuando comienza a elevarse, el criterio de gravedad. ¿Fiebre persistente? No. Ustedes van a ver pacientes que están hospitalizados con fiebre de más de un mes, las famosas FUP. Fiebre de origen oculto desconocido y no van a pasar a la UCI. Y si es neumonía y la fiebre persiste, tampoco van a pasar seriamente a la UCI, puede ser una tuberculosis. ¿Doctor del sensorio? Sí. La respuesta ahí es fiebre persistente. Muy bien doctores, respiren profundo. Vamos a hacer absceso pulmonar y bronquietas. Es un tema un poquito más cortito para ahí tomar un pequeño cafecito. Las neumopatías supuradas, también llamadas neumopatías necrotizantes, vienen a ser aquellas en donde el tejido pulmonar infectado se comienza a licuar, a destruir. Y esto va a dar paso a una lesión generalmente redondeada que viene a ser el absceso pulmonar. Por lo tanto, el acceso de pulmón es una infección pulmonar supurada que provoca la destrucción del paréntema pulmonar, produciendo una o más cavidades generalmente mayores de 2 centímetros, habitualmente con nivel hidroaéreo, porque se comunican con bronquios y el paciente espectora esa secreción densa. Ahora, todo comienza con una neumonía necrotizante. ¿De acuerdo? No es que el bicho se mete y al toque hace hueco. Primero comienza a hacer pequeños huequitos, destrucción, como si fueran pequeñas lesiones, que después confluyen y terminan haciendo el acceso. Y aquí lo dice. La formación de múltiples accesos de menor tamaño constituye la neumonía necrotizante. Ambas, el absceso pulmonar y la neumonía necrotizante, son manifestaciones del mismo proceso patogénico. Primero la neumonía necrotizante y después es el absceso. Por ejemplo, voy a adelantar un poquito para que se acuerdan de esta imagen de acá. ¿Se acuerdan de esta imagen de acá? Que lo vimos la charla de neumonía de ese paciente que venía de Huancayo, de chiquillo de 16, 17 años, que vino con el pulmón hecho leña, ¿no es cierto? Aquí podemos ver cómo se están formando microcavitaciones. Esto se llama neumonía necrotizante. Las cavitaciones se van a ir juntando, juntando, juntando y al final me forman un acceso, ¿no? Algo parecido a esto, por ejemplo. Tremenda cavidad con nivel hidroaéreo. ¿Me hago entender? Muy bien. Seguimos con acceso. El acceso constituye desordines supurativos. Estos están definidos por la presencia de cantidades significativas de pus dentro del tejido pulmonar. Ahora, la pregunta es, ¿quién es responsable del acceso? ¿El germen o el huésped? Y la respuesta podría ser 50-50. El germen, por una parte, es agresivo, pero por otra parte, el cuerpo responde de manera exagerada al germen y comienza a liberar citoquinas, proteasas y enzimas que comienzan a degradar todo. ¿Me entienden? Por lo tanto, en las neumopatías supuradas, tiene que ver mucho, en este caso, el antígeno. El bicho, pero también la respuesta exagerada del huésped. Y eso es lo que quiere decir acá en todo esto, ¿no? La formación de pus requiere de una gente que ejerza una irritación localizada de gran intensidad. Esto conlleva a que los cojetos migren, dañen, vibren enzimas líticas, produciendo destrucción tisular. Y la destrucción supera a los mecanismos de regeneración. Puedo ser formados las lesiones grandes. Bien, ¿cómo se pueden desarrollar los accesos pulmonares o las neumonías necrotizantes? Veamos la patogenia. Uno puede ser por diseminación broncogénica. Por ejemplo, una diseminación broncogénica significa que se disemine a través de los bronquios. El ejemplo clásico son las aspiraciones, ¿no es cierto? Imagínense falopático en la cama. En eso viene la enfermera porque está que le hierve el pecho de flema y le mete la famosa zona y... Y en eso se aspira. Y se mete la secreción hasta el pulmón por vía broncogénica. Llega a esa lesión, a las zonas de declive y se comienza a desarrollar la neumonía destructiva y finalmente el acceso. Diseminación hematógena. Muchos de los pacientes que están postrados tienen escaras, ¿sí o no? Y las escaras es lo último en curarlas. Ustedes lo ven al paciente bien bañadito. Lo voltean y la escara está oliendo horrible con secreción purulenta. Y esas escaras están bombardeando, bombardeando gérmenes a la sangre. Y esos gérmenes se van a asentar por los pulmones porque los pulmones son filtros. ¿De acuerdo? Y comienzan a aparecer lesiones multilobares. ¿Qué bicho vive habitualmente en la piel? El estafilococo. Y el estafilococo es una de las principales causas de neumopatía necrotizante y acceso pulmonar. O sea, diseminación hematógena. He visto yo un caso de un chiquillo que llevó con acceso pulmonar por esta costumbre de reventarse los gramos de la cara. ¿De acuerdo? Agarro y... ¡Pra, pra, pra! Ahora, esto ocasiona bacteremia. ¿De acuerdo? Y esto finalmente se lleva. El grano hay que tratarlo con cuidado. ¿Qué tipo mi granito aquello día me lo remete? Pero con alcoholcito y sucurita, todo. ¿No? Como tiene que ser. Pero es lo que hagan vanitua y peor, ¿no? Y te lo remete antes de tu grano, ¿no? Como que les gusta, pero está de grano. Otro sería la neumonía necrotizante específica cuando no ha habido ni aspiración, ni diseminación de patógena. Hemos tenido la mala suerte de aspirar un bicho que produce necrosis. ¿Cuáles son? No se olviden. Estafilococos. Pseudomonas, Klexiela, los anerobios, son los que producen mayormente neumonía necrotizante. También se ha descrito algunos casos de neumococo como necrotizante. También se ha descrito, aunque es más raro. Complicación de traumatismos pulmonares para gente que han sido atropellados, heridas perforantes por arma de fuego, te van a lacerar el pulmón y te pueden conllevar a riesgo a neumonías supuradas. Extensión directa de una infección extraparenquimatosa, por supuesto. Les comento el caso. Llegó un paciente al hospital 2 de mayo, le estoy hablando del año 2004, cuando todavía existía Tacora. Ustedes saben que al 2 de mayo llega la rica gente de Tacora, Barrios Altos, La Parada, Atevitarte, La Agustina y La Victoria, ¿no? Esa rica gente llega ahí. Y recuerdo que cuando yo estaba de residente, llegó un paciente a mi sala y cuando le hice mi historia clínica, tenía el paciente de dolor toráxico, dificultad respiratoria, fiebre. Cuando lo examiné, estaba examinándolo con ropa primero, veía que el murillo estaba abolido, había signos de derrame pleural, matidez, a la percusión, había pues este, egofonía. Lo programé para una toracoséntesis, así que cuando lo puse en la silla para la toracoséntesis, lógicamente se le saca toda la ropa y me di cuenta de algo que no me había percatado. Y eso me enseñó a que a los pacientes se les debe desnudar para evaluarlos bien. Tenía un huequito, un huequito con secreción así media, media cerosa, justo a este nivel. Y yo le digo, amigo, ¿qué pasó acá? Ah, verdad, me olvidé, doctor, de contarle. Hace cinco días que estuvimos tomando con unos patas y uno de ellos quiso quitarle mi chaterrón. Y yo me puse a pelear. Y lo que yo recuerdo es que el pata agarró y me metió un fierro por la espalda. Entonces, ¿qué le habían metido? Le habían metido un verduguillo. Y ustedes saben que en la parada, en el AMPA, al verduguillo lo curan. ¿Saben lo que es curar? Lo embadurnan con heces. Y eso es un arma. Ah, pues, meten y provocan infecciones. Entonces, debe de meterse un verduguillo curado. Entonces, ¡ah, caramba! Entonces, cuando le metí la jeringa y saqué chocolate puro. ¿Qué cosa era? Un empiema. Y olía terrible. Era un empiema. El problema fue que comencé a drenarlo, ¿ok? Y hablé con los médicos para ver qué hacemos. Y en ese transcurso comenzó a hacer más y más fiebre. Por contiguidad, el empiema comenzó a infectar el pulmón. ¿Me entienden? Al final, ¿qué tuvo que hacerse? Tramitar el CIS para que lo acepte el CIS y tuvieron que operarlo. Un tremendo tajazo. Limpiaron toda esa pleura podrida. Limpiaron, rasparon el pulmón. Estuvo con su drenaje. Y aunque no lo crean, hasta ahora ese pata sigue vivo. Porque la gente así no muere, ¿ah? Es bien dura. Sigue vivo. Se curó. Procesos granulomatosos. Esquemia tisular. Les he comentado que cuando hay un infarto pulmonar, infarto pulmonar, esa parte del pulmón que no recibe sangre se comienza a necrosar y finalmente se licúa y te da excesos pulmonares. Gracias. Gracias.